Música la verga la verga si mon aquí de este lado azules y pañuelos puros perinotes tumbados armados con cuatro rayones señoras durados cuidado choleros todos marihuanos sangre de guerreros locos mexicanos bien alterados todo el tiempo andamos controlamos el juego y el que rifamos una papira toma quemarro paciona en la zona manda contra ellos en la luna sonidos tumbados vatos sondeados locos malandros andamos armados firmes mexicanos somos respetados por varios estados bien conectados sonidos tumbados vatos sondeados Locos, malandros, andamos armados Firmes, mexicanos, somos respetados Por varios estados, vínculos, perros Soldados tumbados, de malandracos Al pinche desmadre, estamos brincados Trece controlando, subrenios, milados Chavalas toparon, aquí se estrellan Estamos armados, imponetados En todas las zonas que va ferrifando Bien respetados, jota quemando De la mente estamos zafados Bien alterados, leyes quebrando A enemigas del mapa quitando Nadie nos para, negocio controlando Batos mexicanos del coco rapado Rolando el baice con mis canales Si los Chavalach viktigres se suman Estamos zonadeados, locos, safados Soldados tumbados, sureños, armados Sonibos tumbados, batos sondeados Locos, malandros, andamos armados Firmes, mexicanos, somos respetados Por varios estados, vínculos, letanos Sonibos tumbados, batos sondeados Locos, malandros, andamos armados Firmes, mexicanos, somos respetados Por varios estados, vínculos, letanos Gracias por ver el video.